Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Bueno, hoy les traigo una recetica, voy a típica italiana que se llama frittata. Hay muchas variedades, la hacen con verduras, con muchos tipos de salami, con jamón. Yo la voy a hacer con tres tipos de queso, ¿verdad? El provolone, mozzarella y el parmesano. Y esto, cariño, ¿cómo es que se llama? Alcachofa. Ah, la alcachofa, disculpen porque se me había ido ya de la mente. Voy a hacer alcachofa, de una a dos, ustedes pueden coger la cantidad que ustedes quieran. Un cebollino, unas semillitas de hinojo, cantidad necesaria. Este es un salami que con frío italiano, el Napoli picante, es bien picante. Voy a coger un poco de albahaca, sí, un ramilletito de albahaca con perejil. El provolone, que voy a coger un pedazo que mi marido puede, mírame, este. Rállamelo, un poco este rallado y este también un pedacito rallado. Y de esto, mi gente, un pedazo de chile. No me acabamos de verlo. En una vasilita y dármela. Un gajito de apio y pimientico. Ají. Yo le eché ají, ¿ok? Unos ajícitos cachucha. Pero ustedes pueden poner la mitad del pimiento, de un pimiento, ¿ok? Le voy a poner la sal y un poquito de pimentón. Bueno, ustedes pueden coger un pimentón dulce, ahumado o el pimentón de la verde que tenga las posibilidades, ¿ok? Y el aceite de oliva más los huevos. Así que lo primero que vamos a hacer ya aquí. Vamos a poner ahí. Vamos a poner un poquito. ¿Dónde está el cuadrito, Raya? Tiene que estar ahí la cocina ya estregadito. Vamos a poner un poco de aceite de oliva. Entonces vamos a poner ahí lo que es, primeramente, a la semillita. Vamos a poner lo que es el apio con el ají. ¿Por el punto este? A ver. Sí. Vamos a ponerle también nuestro cebollino. ¿Vamos a ponerle? Esto se lo vamos a agregar ahora a los huevos. Batido. Ok. Esto lo vamos a echar juntito los dos quesos. Vamos a echar este. ¿Eh? Los dos quesos estos juntos. Sí. Y vamos a dejarlo ahí que coja un poquitico. Y mientras aquí, mis amores, vamos a coger. Y vamos a poner los huevos. Estos huevos son L. Vamos a ponerle seis huevos, mi gente. ¿Ok? ¿Tanto? Vamos a ponerle un poco de sal. El pimentón acá adentro. ¡Ay, qué tortillas! Así, un poquito. Va a quedar riquísimo. ¡Oh! Vamos a revolver. No sé si me guste hoy. Voy a probar, pero va a... Tal vez no te la califique. Este aceite es ya de adentro olívor. Claro. Y ahora, mis amores, vamos a ponerle lo que es... Eh... Solo el perejil rápido ahí. La albahaca la voy a echar, parte del perejil nada más, para que coja una vueltecita. La albahaca la voy a echar acá. Ya eso, apágalo. La albahaca la voy a echar para acá. Así entera. Así, que diga, sin pasarla por la sartén ni nada. Cariño, yo no soy un chivo. No he hecho tanta hierba esa. Cállate, que te conviene. Yo no tengo cruce con chivo, ni con albahaca. A ver, mi gente, le vamos a echar todo esto ahí adentro. Coge. Y ustedes verán qué cosas más ricas. Lo vamos a revolver bien. Enciéndeme el fuego de nuevo. Y vamos a echarle otro poquito de aceite. Y el queso y todo eso que lleva, ¿qué sabe cuero? Ahora, cariño. Oye, para saber, para aprender. Para aprender, te voy a dar yo a ti por la cabeza. Vamos a poner, mi gente, la alcachofa. ¿Para qué le pusiste esa agua, no? Porque después se tiene que hacer lenta. Lenta se tiene que hacer. Es por eso no te estabiliza ahora esa tiendida. Lenta se tiene que hacer. Él es así, siempre pregunta, pero para después reventar sí. Toma, que tú eres mi ayudante, yo para allá. Entonces. Me tiene que pagar. Yo no puedo estar aquí dando guía igual que él. Entonces le vamos a hacer así un poquito nada más. Solo así. Le vamos a ponerle espeso por acá arriba. Cantidad necesaria, ¿ok, mi gente? Cantidad necesaria. Le vamos a ponerle el queso mozzarella. El necesario también. No, este sí le voy a poner este entero. Todo lo necesario. Lo necesario. Lo necesario. Sí. Y lo que vamos a hacerle es que vaya cocinando ahí suave. Vamos a taparlo, mi gente. Hasta que ya casi esté hechecito. Sí, que me es que hay uno para los viejos. Bueno, mi gente, miren. La dejan taparita ahí para que coja el vaporcito. Y ya la vamos a, ya se lo voy a presentar ya. Como queda, ¿verdad? A mi forma, como siempre digo. Bueno, mis amores, ahí la terminación. Esto es parecido a una tortilla solo. Que se debe dejar de espacio. Me encanta el ponerla también al horno. Pero como esta sartén no tiene el cabo de, que se le quita y se le pone, o de hierro. Pero normalmente se deja ahí para que se vaya cocinando con el vapor, el queso y demás. Así que, ahí viene mi esposo a darle la, pícala ahí, es visto bueno. No, nada más que voy a comer un pedacitito, pícalo bien para que mi gente lo vaya a dejar aquí. Sí, pero es que el problema es que no hace falta picar tanto porque yo no voy a comer tanto. No, porque aquí mi vida, para aquí, para que ellos vean. Eso, bien, miren. Ahí está. No te comas. Cómete lo que tú te vayas a comer nada más. Para probar. Un pedacito, para que ellos vayan viendo dentro, cómo es que queda tan jugosa, tan rica. Ay, yo no sé, eso no se puede venir a decirlo. Qué mono eres, muchacho. Qué mono eres. El problema es que aquí, la E. Miren mi gente, qué cosa más rica es esa. Miren para ahí. Momento. Un momento. Se te cayó esto para acá. Por estar, por estar haciéndome el fin. Eso se come y ya, se come un pedazote y ya. A ver, dime. Es amargo, como quiera. Bueno, mis amores, miren, es para que vean. ¿Ve? La textura. Miren cómo queda. ¿Ok? Así que espero que sea del agrado de todos ustedes. Que les haya gustado. Después traeré también con verduras, ¿verdad? Con bastante pimiento y demás, como me gusta a mí. Y cebolla. Pero la haré solo para mí porque a mi esposo con cebolla no le gusta, ¿ok? O champiñones y demás. Y bueno, mi gente, y con el permiso de todos ustedes, les mando muchos saludos a todos mis suscriptores, pero también en especial a Daniela Caero, que me dijo ahí, salúdame en tu próximo video. Pero para ti, mi Danielita, un besazo. Muchas bendiciones también para mi Loveli Heidi. Para mi hijita, porque es una suscriptora que le encanta que le diga hijita. Pues para ti, un besote. Para mi Susel, que espero que su esposo se mejore. En fin, para todos. ¿Ok? Para mi Jacqueline, que hace rato no la veo. Espero que Andreita siga mejor. ¿Ok? Yo no los olvido. Yo no olvido a nadie. A Marisa, a Miss Miriam. Un besazo a todos. A todos. ¿Ok? Así que ya los dejo porque, como ustedes saben, mi marido tiene un hambre que no ve y cuando él está así me pone nerviosísima, mi gente. No te pongas nerviosa. Así que, mi gente, un besazo. No te pongas nerviosa. Chao. Hasta la próxima. Bendiciones para todos y hasta la próxima si Dios quiere. Chao. Chao. Chus. Chao.